Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Qué Sabroso. Hoy les voy a enseñar a preparar una mazamorra de alcayota o chilacayote aquí en México. Coméntame cómo le llaman en su país. Por ejemplo, en Argentina le llaman cayote o en España calabaza cabello de ángel. Esta calabacita es muy peculiar, así que la vamos a ver en este momento. Lo primero que vamos a hacer para esta receta es obviamente partirla. Tiene una corteza muy dura, así que con mucho cuidado la vamos a partir. Ahora hay una forma de abrir esta calabaza sin tanta complicación. La meten al horno por unos 30 minutos y luego se pone más blanda y la podemos abrir. Yo en este caso la voy a partir en crudo porque voy a hacer otra receta con la mitad de esta calabaza. Y además la voy a partir en dos porque yo de esto saco recipientes. Cuando se seca esta calabaza o la corteza o la cáscara queda como una jícara. Así que vamos a ejercer un poquito de presión y poco a poco va cediendo. Ahí está. Es más o menos parecida a una sandía, pero ya van a ver por dentro cómo es. Y ¡tarán! ¡Wow! Vean cómo está. Y como les dije, esta es la particularidad de este tipo de calabaza que por dentro es muy blanca y cuando ya está muy madura tiene la semilla negra. Si todavía le faltara madura, la semilla estaría más o menos blanca. Vamos a guardar esta mitad. Lo bueno es que su centro no es tan dura como la cáscara, así que no tienen problema para sacarla. Miren. Vamos a utilizar un recipiente para colocar aquí toda la pulpa. Vean, he tomado una cuchara más grande y es más fácil. Miren, nada más presionan hacia el fondo y podemos extraer más fácil toda la pulpa. La carne, como le decimos, y jalamos. ¡Wow! Sale un montón, ¿eh? ¡Epa! Ahora, algunas personas le sacan las semillas. Yo las dejo porque el centro de esta semilla es deliciosa, así que voy a dejar toda como se hace la receta original en mi tierra. Vamos a raspar toda la calabaza. Ya quedó nuestra jícara o nuestro recipiente. Está muy chula, así que esta la voy a reservar. Y vean por aquí todo, todo lo que salió. En realidad, ya no necesitamos cortarla más porque esto se va a deshacer al momento de la cocción. Así que, como les dije, esta receta es muy fácil y deliciosa. Ahora, vámonos a la estufa. En una cacerola colocamos toda nuestra calabaza o cabello de ángel o al cayota. Ahí está. Tres ramitas de canela. Y unas cinco o seis cabezas de clavos de olor. Además, vamos a agregar aquí chancaca o en México piloncillo. Este cono pesa 200 gramos. En algunas recetas le agregan la chancaca o el piloncillo y también le agregan azúcar. Yo no le voy a agregar azúcar porque más tarde le voy a colocar leche condensada. Vamos a taparlo así sin agua y lo vamos a dejar cocinar a fuego medio por aproximadamente 20 minutos. Y lo he estado moviendo esporádicamente. Como ven, se ha cocinado en su propio líquido. Y yo creo que más o menos le faltan unos cinco o seis minutos más para agregarle los siguientes ingredientes. Así que vamos a esperar unos minutitos y continuamos. Vean, y a continuación vamos a utilizar un recipiente pequeño. Agregaremos aquí dos cucharaditas de harina. Colocamos un poquito de agua. Y vamos a disolver esto. Así que pasados los cinco o seis minutos que faltaban, vamos a colocar aquí nuestra harina que hemos diluido. Removemos muy bien. Y es momento de agregar aproximadamente una taza y media de leche. Más o menos, eso ustedes lo van midiendo. Vamos a colocarle la media taza más. Y vieron el color bonito que ha tomado, medio doradito. Y con la leche queda perfecto. Vamos a agregarle el último ingrediente, que es la leche condensada. Si no le quieren agregar la leche condensada, ya saben que le pueden agregar aquí azúcar al gusto. Más o menos unas cuatro o cinco cucharadas le van probando. En este caso yo tengo media lata de leche condensada, que es más o menos 180 mililitros. Y a partir de ahora vamos a ir removiendo constantemente para que no se nos pegue en la parte de abajo. Aproximadamente unos siete a diez minutos. Y ya esto empezó a hervir. Aquí va a depender de ustedes, si lo quieren más líquido, le agregarían un poquito más de leche. O si lo quieren más espesito, más bien lo dejan reducir. Pero para mí ya está perfecta esta mazamorra. Así que yo solamente la voy a dejar unos dos minutos más. Y ya estaríamos listos para probar esta deliciosa mazamorra de alcayote o de cabello de ángel. Vamos a servir este delicioso postre. Aquí tenemos nuestra copita. ¡Gracias! Así que vamos a probar. ¡Wow! Se ve muy cremosito. Y este postre me recuerda mucho, mucho a mi niñez porque mi mami me lo hacía mucho y me encantaba. Y sé que es una delicia. ¡Wow! Está realmente delicioso. Yo creo que el dulce está perfecto. No está tan, tan invasivo. Está con un dulzor que se puede comer. Y aunque sí les voy a decir la verdad que en Perú se come en plato grande. Le he servido como una demostración y creo que me va a quedar muy chico. Está realmente delicioso, familia. Y ya ven qué fácil es este postre. Espero sus comentarios para que me digan si conocían este tipo de postre en su país. O cómo le llaman. Mazamorra de Alcayota o mazamorra de Chilacayota. Muy delicioso. ¡Fantástico! ¡Wow! Este postre ha quedado realmente sensacional. Espero que les haya gustado. Por favor, si fue así, regálenme un me gusta. Compártanla en todas sus redes sociales. No se olviden, es muy importante que se suscriban al canal y presionen a la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Nos vemos muy pronto en una próxima receta muy sabrosa. Bye, bye.